Ustedes sabían que todos tenemos cinco sentidos. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. En la historia de hoy conoceremos más de cerca dos de estos sentidos. Una vez, un pobre viajero, después de haber caminado muchas horas, decidió descansar bajo la sombra de un árbol para comer un poco y adquirir fuerzas para continuar su camino. Pero cuando abrió su bolsa de comida, se dio cuenta que estaba casi vacía. Solo le quedaba un pedazo de pan. ¿Y ahora? ¿Qué haré? Solo tengo este pedazo de pan. Estoy con tanta hambre. Bueno, no tengo más opción. Tendré que aguantarme, pues sé que Dios no me abandonará. Y así, Joaquín comenzó a comer aquel pan viejo cuando se dio cuenta que frente a él había una panadería llena de panes y postres deliciosos y que de la chimenea salía un olor a pastel fresquito. Bueno, ahora que ya he descansado y comido un poco, retomaré mi camino. ¡Oh, qué pastel delicioso! Debe ser el de la panadería. ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Tienes que pagar por los pasteles. Tú no saldrás de aquí hasta que me pagues los pasteles. ¿Pagar por qué? No comí nada de su panadería. Estoy seguro de que aprovechaste mejor tu pedazo de pan, sintiendo el olor de los pasteles de mi panadería. ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! ¿Entendieron lo que pasó? El panadero quiso cobrarle por el olor de su pastel. En ese momento se aglomeró alrededor de ellos una gran multitud y todos le daban la razón al avaro panadero. Lleno de rabia por Joaquín, el panadero llevó el caso hasta el juez de la ciudad. ¡Señor juez! Vengo hoy a declarar que este viajero robó mi panadería. Este hombre estaba sentado debajo de un árbol comiendo su pan. Cuando el olor delicioso de mi pastel salía de la chimenea de mi panadería. Por lo tanto, él se aprovechó del olor de mi pastel para saborear su pan. Entonces, ¿usted está afirmando que este viajero saboreó los frutos de su trabajo? Yo juzgo que el olor de sus pasteles vale tres monedas de oro. Por lo tanto, don Joaquín deberá darle este valor. Pero, señor juez, eso es un absurdo. No tengo ninguna moneda. ¿Qué podría hacer? No se preocupe. Puedo ayudarlo. Entonces, el juez sacó de su propio bolsillo tres monedas para pagar la deuda de don Joaquín. Señor panadero, usted dice que este viajero sintió el olor de sus pasteles. ¿No es así? Sí. ¿Él no comió ni un pedazo? Ya le dije que no. ¿Ni probó ningún pan? No. ¿Ni se acercó a las tortas? No. Ya que él tan solo sintió el olor de sus pasteles, usted recibirá apenas el sonido de sus monedas. Señor panadero, aprenda una lección. Si por lo menos hubiera tenido la bondad de ayudar a este pobre hombre, te habría sido recompensado con oro en el cielo. Oyendo esas palabras, el panadero se dio cuenta que estaba equivocado y decidió pedirle perdón a Joaquín. Ah, señor juez, usted tiene razón. ¿Cómo juzgué mal a este hombre? Perdón, don Joaquín. Mira, antes de irte, te pido que vayas a mi panadería y comas todo lo que quieras. Hoy me di cuenta de cómo es desagradable ser avaro. Muchas gracias, señor panadero. Veo que Dios a nadie abandona, pues ya estaba sin fuerzas para continuar mi viaje. Aprendamos como el Señor juez, a no ser avaros ni egoístas, sino por el contrario, siempre ayudando a los demás. Pues así, les haremos juntando nuestro tesoro en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María!